Por la mañana al despertar Un día más en que hay que tocar Un día nublado de soledad y mi mente Antes del concierto a ensayar Pocos minutos al descansar Sin alguien con quien compartir Mis desvelos y problemas A la hora de cantar pensamientos de sombras La gente me acompaña, les digo que me pasa Hora de cantar, es momento de entregar Lo que tienes tuya adentro Que sientes al hacerlo Hora de cantar, pensamientos de sombras La gente me acompaña, les digo que me pasa Hora de cantar, es momento de entregar Lo que tienes tuya adentro Que sientes al hacerlo El concierto llega a su fin Llega la hora de empacar Y mi mamá le escuche Paso mis sueños Antes del concierto a ensayar Pocos minutos al descansar Sin alguien con quien compartir Mis desvelos y problemas Hora de cantar, pensamientos de sombras La gente me acompaña, les digo que me pasa Hora de cantar, es momento de entregar Lo que tienes tuya adentro Y que sientes al hacerlo Hora de cantar, pensamientos de sombras La gente me acompaña, les digo que me pasa Hora de cantar, pensamientos de sombras Hora de cantar, pensamientos de sombras La gente me acompaña, les digo que me pasa Hora de cantar, pensamientos de sombras Hora de cantar, es momento de entregar Lo que tienes tuya adentro Que sientes al hacerlo Gracias por ver el video.